Mi longa Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición Y jugarse en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies Mi longa pa' recordarte, mi longa sentimental Otras se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer varón Pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies Mi longa que hizo tu ausencia, mi longa de vocación Mi longa para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces y otras pa' gritar que no Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies Tal vez no lo j creeps Gracias.